Así mismo es, campeones. El señor Nayib Bukele ha estado por gira, ha estado en una gira en Asia. Ha estado hablando con tres países, que es en Catar, creo que ha estado en Catar, en China y en Japón. Campeones, en la historia de Salvador, muy pocos presidentes se han tomado, se han molestado en ir a países como China, países que son muy avanzados, más que Estados Unidos, Japón, en busca de ideas, en busca de inversiones, en busca de colaboraciones para poner a su país por las nubes. Entonces son cosas que sus opositores van a odiar, porque ven la diferencia. Además, hace poco el rey de España y todos los presidentes de diferentes países estuvieron también visitando a lo que es El Salvador. Con el objetivo de llevar a cabo diferentes tipos de infraestructuras, negociaciones, acuerdos de comercios. Señores, El Salvador es un país que contiene con aproximadamente unos 7 millones de personas. ¿Y sabes qué? Es el más pequeño de Centroamérica. Y es el que está dando lata, el que está poniendo a todos los países, el que le está dando un ejemplo a todos los países. Y yo estoy muy feliz, porque si los demás países se ponen las pilas, también pueden crecer. Así que Nayibuquele, quiero que siga adelante con tus infraestructuras. Ya saben ustedes que ha hecho más de 11 puentes, que la gente tiene que pasar por el río casi ahogándose. Ha hecho el SECOT, que es la casa más grande de El Salvador. Ya está todo bien. Todo aquel que está haciendo cosas raras, malas, está metido dentro ahí. Ha hecho la biblioteca más grande de América, que es la más, no la más grande, sino la más tecnológica. La más avanzada, que se llama la Binaes. Que fue en colaboración, si es decir, en colaboración con China. China ayudó bastante ahí. Según dice China, que no busca ningún acuerdo político. Es decir, no están buscando ningún beneficio político. Simplemente quiso ayudar El Salvador. Aunque eso es lo que dicen los chinos. Chinos no son tontos. Por eso el país hace aproximadamente, no sé cuántos años atrás, un montón de años atrás. China, cuando vino un meteorito, un terremoto, no sé qué fue lo que hubo, devastó el país. Quedó todo destrozado. Y en menos de una década, el país se remontó. Y hoy en día, Estados Unidos le debe millones a China. Para que tengan como una cosa lo que es el trabajo, lo que es el sacrificio, lo que es el poder de querer triunfar, de querer tirar adelante. Señores, no hay excusa para alguien que tenga un ardiente deseo de superación personal y autoayuda. Eso es que convenciamos. El presidente Nayib Bukele se encuentra en Asia. Bueno, se encontraba. Ya este video, ya esto pasó. Recuerden, recuerden ustedes que él fue en busca de algo y consiguió más de lo que él se había planteado. Lo que él tenía planificado, señores. Increíble, increíble. Increíble. Y usted no sabe cómo realmente le recibieron. Miren. Esto que está aquí, para acá. Si fíjense, esa es la bandera de Japón. Miren para acá. Y esa es la bandera de Salvador. Miren. Miren cómo lo reciben. Eso es increíble. A mí se me salen las lágrimas de ver todo esto, señores. De ver cuánto amor. Aunque todo, claro, todo eso tiene siempre sus beneficios para ambos países. Pero bueno, si tú ganas y yo ganas, está bien. Miren. No es una falacia, miren. Miren para acá, eh. En gira. El presidente de la República, Nayib Bukele, realiza desde hoy la primera visita a estado de fortalecer la relación bilateral de la inversión de la República Popular de China. Todos estos países tienen, buscan siempre algo de otros países. Entonces, pero bueno, yo creo que si hay una negociación donde ambos ganen, ¿no? No está nada mal. Que eso es lo más importante. Es decir, miren. Este que está aquí es el Jinping, el presidente de China. Jinping. Así que se llama Jinping. Jinping. Y este es Nayib Bukele, que todo el mundo lo conocemos. Por supuesto que sí. Miren, miren qué majestad. Sí, señor. Tenga usted su majestad, Mr. Jinping. Europa, Asia y América se ponen de pie y aplauden a Nayib Bukele. Claro que sí, señor. Claro que sí. Y aquí podemos ver al señor Nayib Bukele junto al mandatario de Qatar. Miren, aquí no es una falacia, eh. Señores, yo todo lo muestro. Bukele recibe en El Salvador al Emir Qatar. Miren. Se parece un poquito, ¿verdad? Vamos a tapar la cara un poco del niño por respeto. Miren cómo respaldan, miren. Todos esos son policías de allá. Miren qué seguridad le ofrecen a Nayib Bukele a toda esa gente. Que cuando un presidente pisa a Ecuador, perdón, a El Salvador, el nivel de seguridad es extremadamente... Que ustedes ni se imaginan, eh. Cosas que la gente admira, ¿verdad? La gente quiere eso, sentirse seguro. Tú como presidente de una nación, te quieres sentir seguro, ¿verdad? Porque si no, no visitaría el respectivo país. Vamos a mirar, ya miramos a Nayib Bukele. Le están visitando al jefe de Qatar. También el jefe de China. Vamos a mirar más cositas. Uy, Japón elige a Nayib Bukele. Es increíble. A mí me da un poco de miedo, eh. Porque Nayib Bukele tiene demasiado poder. Si alguien malevo, alguien tóxico, alguien que sea malo, lo convence y empieza a cometer errores, nos jodemos todos. ¿Por qué nos jodemos todos, campeones? Es porque el hombre tiene mucho poder en el Salvador. Entonces, al tener tanto poder, pues es un poco complicado. Porque alguien que tenga tanto poder y cometa un error. Son muchos que caen, ¿me entiendes? Entonces, yo simplemente es rogarle a Dios de que siempre mantenga la mano firme. No se deje convencer de ningún pirata de estos que quieren joder, fastidiar la vida. Y así sucesivamente. Así que, eso es simplemente roguémosle a Dios de que todo siga como hasta hoy. Funcionando por la derecha como debe ser. Por la más alta. Porque si no, campeones, miren. Ay, 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 ay. Y aquí podemos observar el famoso Donald Trump y Nayib Bukele. Están también haciendo negocio. Por lo que veo, el señor Nayib Bukele tiene contacto, tiene conexiones con todos los presidentes, señores. Y miren, con todos los embajadores. Y otras naciones, ¿me entiende? Es increíble, increíble, increíble. Aquí podemos ver a dos líderes más. Yo creo que Daniel Noboa está siguiendo exactamente los pasos que está siguiendo el señor Nayib Bukele. Y yo creo que está bastante bien, campeones. Aquí lo podemos ver. Amores, mis campeones, mis campeonas, ya saben que mi objetivo de este canal es compartir noticias, todo lo bueno, todo lo limpio, todo lo positivo, todo aquello que yo sé que a ustedes les puede motivar como salvadoreños a seguir adelante. Y nada, chicos, gracias por su tiempo. Espero que Dios me les siga bendiciendo hoy, mañana y siempre.